Definitivamente los años 90 fueron época de desarrollo sin igual, se desarrollaron muchísimos aspectos de la raza humana, ya sea la música, la ingeniería, la industria, la tecnología inclusive. Pero a lo que este canal le compete, los autos, yo tengo mi opinión y también mi opción a mejor auto que fue fabricado en los años 90, tal vez a muchos no les guste pero aquí les va. Mi auto favorito fabricado en los años 90 es el Subaru STI, tal cual lo estás viendo en pantalla, con una pintura azul característica y sus aros dorados que lo acompañaron por muchas, muchas décadas. Este auto mejor conocido como GC8 en el mundo de los amantes de la marca, marcó un antes y después en esta marca japonesa. Firmó su entrada al mundo del automovilismo de competencia y además convirtiéndose también en uno de los favoritos de los entusiastas de la velocidad y de los autos. Este modelo inclusive al día de hoy es considerado icónico, una joya sobre cuatro ruedas y las personas que tienen uno de estos modelos se consideran sumamente afortunados. Este auto venía en muchísimas versiones pero mi favorita por supuesto era la STI, contaba con tracción integral, un potente motor boxer turbo aspirado. Además de ese increíble sonido de motor boxer turbo cargado con un increíble sistema de escape, un muy buen auto para recordar. En el interior este auto era bastante sencillo como todos los autos de aquella época pero sin duda alguna su gracia y también donde brillaba era el momento de conducirlo, de dar las curvas y además los acelerones. Existían inclusive algunas versiones limitadas de este modelo que eran fabricados solamente por tandas de 100 o inclusive menos unidades. El principal rival de este modelo era el Mitsubishi Lancer Evolution, descontinuado al día de hoy pero también es considerado por muchísimas personas una joya de la ingeniería japonesa. Hoy en día tenemos un Subaru WRX que va bastante acorde a los diseños de hoy en día, bastante moderno, afilado y también bastante bien equipado por dentro. Pero yo me quedo con el Subaru STI de los años 90, una joya sin duda algunas que marcó tendencia. Y sé perfectamente que muchísimos detractores de la marca y también del modelo me dirán que estoy equivocado, es por esto que aquí abajo en la caja de comentarios espero tu comentario diciéndome cuál es tu auto de los 90 que tú consideras que fue el mejor. Para mí es este auto que ves en pantalla, sin duda algunas cambiaría cualquier otro modelo de auto moderno por este. Un auto sumamente divertido de conducir, rápido y deportivo, pero también un auto bastante confiable, conveniente y también bastante útil, con el puedes ir a trabajar todos los días e inclusive ir en viajes largos con la familia o los amigos y no sentirás ninguna clase de incomodidad. Si tienes algo más que agregar por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó por favor suscríbete a mi canal, también regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.